Konnichiwa minasan, VIVAR MANGA es YOKOSO, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de VIVAR MANGA donde voy a mostrar los regalos de los Reyes Magos La verdad que ya han pasado unos días desde ese 6 de Enero, maravilloso 6 de Enero, pero ya sabéis que he estado ahí un poquito confinado por el tema del COVID Ya estoy bien, bueno estoy mejor, estoy mejor, no bien del todo, ya veis que todavía tengo un poquito la voz tomada y tal, pero bueno ya hemos pasado por fin Ya estoy súper inmunizado porque bueno después de las vacunas y encima haber cogido el COVID, bueno pues ya que venga aquí, que venga aquí ahora el COVID a darme la cara nuevamente Pues nada, aquí estoy para mostraros nuevamente como suelo hacer todos los años, el primer vídeo del año mostrando los regalos de Reyes Así que bueno, todavía no he podido coger todos porque todavía no he salido de casa, pero bueno me quedan los de recoger de casa de mi hermano Que ahí sí que en mi listado de queridos Reyes Magos, pues ahí sí que puse alguna que otra fricada más todavía, como alguna peli, algún libro, así que algo ha tenido que caer Y bueno pues ya lo mostraré o en la cuenta de Twitter en arroba ibar manga o en Instagram, que le estoy dando un poquito más de caña estos días Ya sabéis con esas recomendaciones manga que tanto os están gustando, así que bueno pues en alguna cuenta o si no también lo mostraré por aquí por YouTube En algún noticiero o algo, pero bueno eso, que no se van a incluir esos regalos aquí porque todavía no los tengo Así que bueno, lo que trajeron a mi casa sí que os lo voy a mostrar, que es bastante, además hay bastantes cositas Hay que hacer incluso unboxing de algunas cosas porque todavía no lo he abierto, estaba esperando poder grabar el vídeo Y bueno voy a empezar por lo que no son fricadas, que hay cosas que os pueden gustar, otras cosas que dirás bueno y esto porque me lo enseña Pero bueno ya que voy a enseñar los regalos de Reyes, pues que menos que enseñaros todo lo que me han traído Y he empezado por una colonia, empiezo por una colonia vulgar y un perfume porque bueno, no todos los otakus os leemos malamente Hay que romper un poco ese estigma que tenemos ahí y bueno pues también nos gusta ahí elegante y nos gusta oler bien Y bueno pues me han traído este pedazo de colonia, este perfume de vulgar y que huele súper bien Además un olor así fresquito eso, me encanta, me gusta muchísimo, a mí me gusta mucho oler bien Y bueno pues eso, será que no soy otaku del todo, ¿no? Bueno también me han traído este CD de música, este recopilatorio de un grupo Que bueno yo he escuchado muchísimo en mi época discotequera hace muchos muchos años Y bueno pues aquí tenemos un recopilatorio de Scooter que es un grupo tecno de música como digo discotequera Y bueno pues recopilar aquí todos estos temazos porque son temazos De verdad que sí, si no habéis escuchado Scooter, escucharlo porque tienen algunos temazos extraordinarios Aquí de sus primeros 25 años de carrera, yo os recomiendo principalmente How much is the fish, a cuando estar pescado Y Back in the UK que son dos de los temas que más me gustan Pero tienen temas muy, muy buenos Y bueno esto es un recopilatorio, os lo muestro también por si os interesa alguno Que os lo pilléis porque también está por ahí en Amazon y eso Y son tres discos que están muy, muy, muy bien Esto sí lo he abierto y lo he escuchado bastante Porque me gusta cuando hago cosas en casa, limpiar o incluso cuando estoy en la ducha y eso Así que bueno pues eso, recopilatorio de Scooter También otra cosa que no es una fricada pero que es una cosa que yo uso muchísimo Son estas maravillosas Converse Además son las típicas con la tela así vaquera Yo es que soy muy, muy de Converse Me gusta mucho el estilo así en plan sudadera, vaquero y Converse Lo uso un montón Y bueno pues ya tenía las mías reventadas Y me han traído esta, me han traído también lógicamente el otro pie ¿Vale? Pero os muestro solo una Y ahora ya después de esto Bueno pues ya sí que os voy a mostrar fricada ¿Vale? Ya ahora sí viene la parte de la fricada Que es a lo que habéis venido Yo sé que es lo que realmente os interesa Todo lo demás era un poco coñazo Pero bueno, empiezo por una cosa que realmente no es mía Pero como ha llegado aquí a los reyes de casa Pues yo me la apropio también en parte Porque además me encanta Y es este peluche de Pochita Que es genial Tiene aquí un poquito la motosierra, un poquito dalea ¿Vale? Pero es genialísimo El peluche de Pochita Además va a pegar muy, muy fuerte Cuando se estrene el anime de Chainsaw Man Y bueno pues Pochita le tenemos mucho cariño en casa Y bueno pues los reyes magos lo sabían Y nos han traído este magnífico y genial peluche de Pochita Ya solo hace falta que uno de nosotros en la casa se fusione A ver que más, que más, que más Bueno esto sigue siendo fricada Aunque bueno realmente no es un regalo en sí O sea ha venido de rebote digamos ¿Vale? Los reyes pidieron una cosa a un sitio Y aparte pues trajeron esto así como en plan agregado ¿Vale? Que bueno es de One Piece Que siempre está bien Son dos straps Eso sí Como yo One Piece no la llevo al día No son estos straps ¿Vale? No son de Luffy y tal Sino que son de estos personajes Que no tengo ni puñetera idea Quienes son ¿Vale? Así que si en los comentarios me podéis decir Quienes son Os lo agradezco de corazón Porque bueno están guay Son así de goma y tal Además son de un Ichiban Son de Bandai Pero que no tengo ni idea Pero ni idea Vamos lo reconozco abiertamente O ya sabéis que One Piece no la llevo al día ¿Vale? Pero os dejo aquí la cajita y tal Es la letra N de ese Ichiban Kui Así que bueno Pues ha venido así como de rebote Ha venido como de regalo Nunca mejor dicho Así que se agradece Bueno pues otra cosita más por ahí Que pongo por aquí Y ahora os voy a enseñar Una cosa que me ha gustado mucho Pero mucho Esto sí lo pedí yo Esto estaba en mi listado de reyes En mi lista de reyes En queridos reyes magos Que siempre hago yo ahí Mi lista de reyes Mi cartita Y bueno ya os mostré El Game & Watch De Super Mario ¿Vale? Ya os lo mostré Y os lo recuerdo por aquí Por si le queréis echar un vistazo Y ahora me han Pedí el de Zelda Y me han traído el de Zelda ¿Vale? Ya la caja no pesa Porque lo he sacado Ahora os lo voy a mostrar Pero bueno Para que veáis un poco Le he quitado el plástico Para que no haya Tanto brillo ¿Vale? Y bueno pues La caja prácticamente Es muy muy parecida Lógicamente Al de Mario Y lo que trae Son seis juegos Bueno seis opciones ¿Vale? Más que seis juegos Te trae los tres primeros De Zelda Eso sí Te trae después Un cronómetro Y te trae Para poder poner el reloj Y dos juegos así En plan maquinita De todas formas He puesto la cámara Pequeñita por ahí Y lo que voy a hacer Es mostraroslo ¿Vale? Para que lo veáis Un poquito mejor De todas formas Voy a mostraroslo También por aquí ¿Vale? Y con esto Que es la cajita Con lo que viene Y esto me ha gustado mucho Y esto no venía así En el de Mario Porque viene Con un soporte Detrás ¿Vale? Para que lo podáis poner Y que se pueda poner De pie Entonces Lo puedes poner Y exponer así ¿Vale? También te viene aquí La trifuerza Y bueno pues Pondrías aquí La maquinita Vamos a encenderla Para que lo veáis Enciéndete Ahí está ¿Vale? Y queda súper chulo Y lo tendrías Por ejemplo En modo reloj Lo tienes expuesto Y queda súper guapo De todas formas Como digo Como tengo aquí La camarita pequeña ¿Vale? Pues lo voy a mostrar Por ahí Así que Bueno Para que veáis un poco ¿Vale? Lo voy a acercar Para que se vea así Un poquito mejor ¿Vale? Aquí tenéis Lo que es el Bueno el reloj Y aquí tenéis Los tres juegos Que tenéis el Zelda Primero De Aventura of Link ¿Vale? Y tenéis aquí El Link Awakening Y lo tenéis En varios idiomas El primero Lo tenéis solo En inglés Y en japonés El segundo igual En inglés Y en japonés Y el tercero Lo tenéis en inglés En francés En alemán Y en japonés Eso sí Ninguno está en español Esto sería Para el tema De lo que es La maquinita Y este sería Una especie de Cronómetro ¿Vale? Mira Bueno Los juegos de maquinita Este que lo tenía En pausa Vamos a darle aquí ¿Vale? Para empezar Y sería así ¿Vale? Son los típicos juegos Estos de maquinita Pero que tienen La carita De Link En el personaje ¿Vale? Esto es muy muy parecido A lo que había De Super Mario ¿Vale? Entonces Bueno pues Perdón Estos son las opciones Estos son El Game & Watch De Zelda Que tanto Tantísimo Me gusta ¿Vale? Lo tenéis aquí Me gustan muchísimo Además Estas maquinitas De Nintendo Bueno pues Son las primeras Que hicieron Y tal Yo ya quería Tenerlas Las originales Pero claro Lógicamente Cuesta un dinero Esta de Zelda Bueno No es esta exactamente Pero la de Zelda Cuesta una pasta Que la ha visto En algún que otro Mandara Que de allí De Japón Cuando ha ido Pero bueno Yo con este Me conformo Además como digo Con el expositor Este pues Queda bastante chulo Ahí con el tema De la trifuerza Por aquí detrás También Tenéis La trifuerza Que queda muy muy chulo Me está picando La garganta Que no vea Esto es lo que pasa Cuando no está Recuperado del todo Que la garganta Pues te pica un montón Seguimos un poquito Con los regalos Y ahora pasamos A manga Porque si que ha habido manga Que me ha traído Los reyes aquí a casa Poco Muy muy poco Esta vez Ya digo La gran mayoría Lo pedí a casa Mi hermano Que algo tiene que haber caído Algo Espero que algún libro Haya caído Pero Aquí lo que ha caído Es este tomo único Es Bota a Bota De Paru Itagaki Editado por Milky Way Autora de B-Stars Y bueno Pues como tengo la camarita Pues voy a mostrar un poco Lo que es el Tomo así por dentro Y tal No me ha dado tiempo A leerlo Pero bueno Tiene buena pinta Tiene muy buena pinta A mi el dibujo De esta autora Me gusta mucho Además es muy muy particular Muy específico de ella Y bueno pues Parece que Una historia bastante divertida Muy sangrienta Como veis Y tal Y la edición por parte De Milky Way Pues vuelve a ser Maravillosa Como absolutamente Siempre Con todas sus ediciones Pues ya sabéis Tomo único Bota a Bota De Paru Itagaki Otra fricada Que me ha encantado Y que me gustaría Mostraros mejor Porque Solo voy a mostrar La caja Porque es Esta auténtica Maravilla Que es el Coche El DeLorean De Regreso al Futuro Que es una de mis Trilogías favoritas Mi película Una de mis Películas favoritas Es la primera De Regreso al Futuro La segunda También me gusta un montón Y como trilogía Pues una de las trilogías Que más me gustan De la historia del cine Pero sin duda La primera De Regreso al Futuro Es una de mis 10 películas favoritas Seguro Seguro que está ahí Y bueno Pues ahí tenéis Ese coche Que intento Que no den Mucho reflejo Y tal Con los focos De DeLorean Y tenemos El Klee O el Playmobil De Marty McFly De Edmund Brown De Einstein También Del PRT Vale Y vienen Algunas cosillas más Vale Como eso Por lo visto Ahí Para montarlo Te llevas un tiempecito Según me pusiste En algún En algún comentario Bueno voy a poner La caja por aquí también Para que la veáis Así un poquito mejor Y por lo visto Son bueno Como veis 64 piezas Y tal Y para montarla Hay que Hay que liar Una pajarraca guapa Pero bueno Tiene sus luces Las puertas Así que se abren Las ruedas también O sea que Que es bastante Bastante chulo Voy a dar una vuelta A la caja Para que veáis Todas las cositas También que traen Y todo eso Y bueno Como tampoco quiero Que se alarguen mucho Este vídeo Pues me gustaría Abrirlo Y montarlo Y tal Pero por lo visto Se tarda un poco Así que bueno Pues a lo mejor Hago otro vídeo O cuando lo monte Pues ya lo enseño mejor Para que lo podáis ver Pero bueno Me ha gustado mucho Porque esto No lo incluí En el listado de reyes Pero los reyes Saben mucho Y sabían que Que tenía ganas De tenerlo Muchos diréis ¿Y The Dragon Ball No han traído nada A los reyes magos? Pues por supuestísimo Que sí Por supuestísimo Que sí Y han traído Dos figuras Como es esta De Videl Este Glitter and Glamors Y esta De mi queridísimo Son Goku Que le tenía Unas ganas Tremendísimas Pero tremendas Ya sabéis Esta figura Pues salió A votación ¿Vale? En el día En el día de Goku De hace un par De años De Goku De muchas formas Que no tan habituales Vistas Y una era esta Y entonces La que más saliera A votada Se transformaría Digamos Harían la figura De esa Y bueno Pues salió esta Que ya sabéis Esta es cuando Justo antes del torneo De Cell Entrenaba con Gohan Estando en Super Saiyan En todo momento Para acostumbrarse A ese estado ¿No? Al estado Super Saiyan Y que fuera más fácil ¿No? Era una parte Del entrenamiento Después de haber estado En la sala del espíritu Y del tiempo Para poder derrotar A Cell En ese magnífico Torneo de Cell Ya después Lo que pasa Con ese Kamehameha Padre hijo Ese Gohan En Super Saiyan 2 Bueno eso ya es historia Así que Bueno esto Si que me gustaría Abrirlo Y que si que me gustaría Verlo Porque además Me lo habéis puesto En algún comentario Sobre todo Winriel Que quería ver Videl Digo bueno pues nada Vamos a Abrirlo y tal Así que bueno Pues me voy a poner aquí En esta camarita Para poder abrirlo Y para poder montar Las dos figuras Y que lo podáis ver Un poquito mejor Pues vamos a abrir La figura de Videl Y a ver que tal Voy a coger el cuchillo De los unboxing Que ya tengo aquí Así que bueno Pues vamos a abrir Ya sabéis Siempre con muchísimo cuidado Intentando cortar Lo que es El fixo O el celo De la figurita Y así Nos aseguramos Que no pasa Absolutamente nada Vamos a abrirla Vamos a abrirla Como siempre Sobra un montón De caja Para esta figura Pero bueno Sabemos que no les pasa nada Ya tenemos aquí La figura Y tenemos aquí La cajita Que hemos puesto aquí Al lado Y aquí tenemos Todas las piezas Que componen Esta figura De Videl Lo muestro también Por aquí Para que lo veáis bien ¿Vale? Vamos No tiene mucha historia Tiene aquí La base El brazo Lo que es Las piernas y tal Y el torso Con la cabeza Y el otro brazo Lógicamente Bueno Voy a abrirla Y vamos a montarla Bueno Voy a sacarla de aquí Y vamos a montarla Ya a ver como queda Esta figurita Vamos sacando las piezas Tenemos aquí La cabeza de Videl La verdad es que Está muy chula Se ve muy muy bien Está muy guapo Aquí Bueno Con el símbolo El que llevaba ella Del instituto High Orange Que es donde Coincide con Gohan Las piernas Con sus botas verdes El brazo Que nos falta Y la base De la figura Aunque Si podemos ponerla Sin base Pues lo vamos a poner así Voy a montarla Bueno Voy a mostrarla También por aquí Para que se vea bien La verdad es que Es muy chula Es bonita Es bonita la figura A mí el personaje De De Videl O Videl Me gustaba bastante Sobre todo aquí O sea En esta parte En Dragon Ball Z ¿Vale? Ya en Super No tanto Pero en Dragon Ball Z Además tiene Su importancia Y tal Y bueno Nos demuestra Que Que Satán Puede ser como sea Pero su hija No tiene por qué ser Exactamente igual que él Así que Que nada Pues mira Ya he montado la figura Y bueno Pues queda así de bonita Esta figura De Videl Muy chula Que Se mantiene bien Sin la base Lo voy a poner La muestro también Por aquí Para que lo veáis Aquí Y como veis Se mantiene bien de pie Sin la base Así que bueno Pues yo La voy a poner Sin la base Creo que queda Que queda mejor Y bueno pues Aquí os la muestro Después si acaso Cogeré Cuando tenga también La de Goku montada Cogeré la cámara Y la acercaré Esta cámara se ve mejor Y para que Para que veáis mejor Las dos figuras Bueno pues ya tenemos La de Videl montada Vamos a montar ahora La de Son Goku Vamos aquí La verdad es que esta figura Por lo que nos dice la imagen Me gusta mucho Me gustaba mucho Este estilo Esta vestimenta Así en plan casual De Goku Y me gusta Que haya salido Ganadora Como en la encuesta Esa que se hizo Para que saliera Como figura Es verdad que había Algunas más Que me hubieran gustado Pero bueno Esta está muy bien Me gusta mucho Vamos a abrir la caja Bueno mira No esta no sobra tanto No sobra tanta caja Y vamos a sacarla De aquí La figura Del bueno Y nuestro queridísimo Son Goku Bueno pues esta Hay menos que montar todavía Bueno he puesto aquí La caja Y lo que hay son Dos piezas Y la base Y como digo Si se puede mantener De pie sin la base Pues no se la vamos a poner De todas formas Os la muestro también Por aquí Es grande Es más grande De lo que pensaba Y la verdad es que La parte de Goku O sea La cara con la bola Y tal Está muy bien Me está gustando mucho El pantalón Los zapatos Y todo eso La chaqueta Guapísima Me encanta esta chaqueta De Goku Así que bueno Vamos a montarla Vale Voy a ponerla por aquí Nuevamente Y vamos a montar Esta figura De Goku Vamos a abrirla Las dos partes Que tiene Pues ya la tenemos Por aquí Tenemos por un lado Las piernas Con los zapatos Estos pantalones El culito Que le hacen a Goku Y aquí con La chaqueta La bola En estado Super Saiyan Bueno lo muestro También por aquí Que se ve mejor La verdad es que La chaqueta Está muy chula Y eso Con el 5-9 De Goku Goku Y la bola Me gusta Que sea así Transparente Y tal Imitando pues Lo que es una Dragon Ball Una bola de dragón Y bueno pues Tenemos aquí la figura Que lo voy a montar No tiene mucha historia Simplemente Este encaje Apretarlo un poquito Está duro Está durete Ahora ya ha encajado bien Y bueno pues Así queda La figura Como digo es grandecita Aunque bueno es Más o menos Exactamente igual Que Videl Vamos a ponerla de pie Pues no A este le vamos a tener Que poner la base Es verdad que la base Es transparente Que hombre Por lo menos eso se agradece Pero me da mucho coraje Tener que poner O tener que usar la base Para que la figura Se mantenga de pie Pero bueno Voy a cogerla Que la tengo por aquí Así que bueno Voy a abrirla Y se la voy a poner Para que se pueda Quedar de pie La figura de Goku La de Videl Como habéis visto No hacía falta Así que eso que me ahorro Eso que Que me gano Y que me gusta Que prefiero que Ponerla sin base Aunque como digo Esta es así transparente Y bueno Molesta un poquito menos Pero aún así Prefiero que no tenga la base Bueno la base Va en el pie izquierdo Como veis así Y os la voy a poner aquí Para que veáis Que así Si se mantiene de pie Aunque bueno Ya digo Me gustaría que No tener que usar la base Pero Aquí tenéis las dos figuras Voy a intentar A ver si Así os la puedo mostrar Un poquito Mejor Más guay De todas formas Ya digo Después voy a coger la cámara Y la acerco Para que veáis mejor la figura Así que bueno Pues ya tenemos aquí montadas Estas dos figuritas De Dragon Ball Que me han traído Los Reyes Magos Ya sabéis Goku con esta chaqueta Esta Este costume especial Que tuvo además Votación En el día de Goku De los De las vestimentas Que no habituales De Goku Y bueno Ahí la bola de cuatro estrellas Y aquí A Videl Con esta Este atuendo Típico Que tenía al principio De Dragon Ball Z Al principio De cortarse Que tenía aquí Sus dos coletas Que me gustaban mucho Después es verdad Que se corta Y se pone el pelo corto Para luchar Bueno Y para que Gohan Le enseñase A volar Y todo eso Porque le molestaba El pelo largo Pero me gusta mucho Videl con las dos coletas Así que bueno Pues ya tenemos ahí A la hija de Mr. Satan Y al bueno de Son Goku Que todavía no tenía Ninguna figurita de Oye Mira tú Por donde Así que bueno Bueno Que más me queda Me quedan más cositas Por mostraros Espérate Voy a ir quitando Las cajas de aquí Ya la verdad Es que me queda Poca cosa Y lo que me queda Es gordo O sea Son cosas Muy muy grandes Os he enseñado Ya también Esto de los Playmobil Que pongo por aquí Es que tengo aquí Las cajas grandes Y bueno A ver Ya me quedan Solo dos cosas Que son Como digo Cajas muy muy grandes Que todavía no he abierto Y una es esta Que me ha encantado Que es el castillo De Greyskull De Master of the Universe De los Masters del Universo Mi castillo de Greyskull De He-Man ¿No? Como conocíamos Esta figura Y bueno Es muy curioso Que después de unos Treinta años O incluso más Vuelvo a abrir Un regalo de Reyes Y vuelve a ser El castillo de Greyskull Es algo Realmente Pues Quiera que no Es hasta emocionante ¿No? Volver a abrir Un castillo Uy uy Que se me cae Aquí el castillo De Greyskull No lo he abierto Todavía está así Como ya sabéis He estado un poquito Jodido estos días Y bueno Pues también Lo quería dejar Para el unboxing Pero Pero Es que Hacer unboxing De esto Yo creo que Lo voy a hacer Otro día mejor Si queréis En otro vídeo O algo Porque hacer unboxing Ahora mismo De esto Me puedo llevar Aquí en el vídeo Pues Se puede alargar Muchísimo Y además También me queda Por mostrar otra cosa Que lógicamente Esto sí que lo he abierto Sí que lo he usado Y que está la caja vacía Y es Esta Playstation 5 Pues sí Me he debido Me he debido De portar Demasiado Pero demasiado bien Este año Yo sin saberlo Es verdad que No ha sido para mí Los Reyes Esta Playstation 5 Pero bueno Está en casa Así que bueno Pues yo la disfruto Muchísimo Y me está gustando mucho O sea Se ve muy muy bien También nos ha traído El Resident Evil 8 Perdón El Village Y la verdad Es que es una pasada Se ve muy muy bien De una calidad Gráfica Brutal El juego está muy muy entretenido Y aparte Pues la Play Tiene una potencia Tremendísima Pero tremendísima Bueno Nos ha traído La Play Otro mando Y como digo El Resident Evil 8 El Village Y bueno Pues este ha sido El gran regalo de Reyes Que ha caído en esta casa Aunque bueno Yo también me quedaría Con el castillo de Grayskull Que como digo Me encanta Ya sabéis Ya tenía un par de figuritas Que me habían ido regalando Por mi cumpleaños Y por mi santo Mi santa y querida madre Y también mi pareja Me habían regalado He-Man Skeletor Y también un amigo Me había regalado Otra versión de Skeletor Y bueno Pues ahora ya tengo también El castillo de Grayskull Como digo De los Masters del Universo Y bueno Pues estos han sido Mis Reyes Magos en general También ha habido Algo más De bueno Dinerito Que siempre viene bien Pero en general Y sobre todo Las fricadas Y eso pues Pues ha sido Esto que os mostrado Principalmente Bueno Todavía me queda Como os decía también Los Reyes en Casa de Mi Hermano Que no he podido Recogerlo Que habrá alguna cosilla Alguna peli Espero que también Haya caído por allí En lo que es El último álbum De Asterix Que ya sabéis Que voy completándolo Que lo llevo al día Y bueno Pues en general Me han gustado mucho Los Reyes Como veis Ha sido muy variado Tengo por ejemplo El Game & Watch De Zelda Que me ha gustado Como digo muchísimo La música El disco de música El peluche De Pochita Que me encanta De verdad Me encanta Además va a despedir El vídeo aquí Conmigo Pochita Y bueno Las figuras de Dragon Ball El manga El DeLorean De Playmobil O sea Yo creo que está Realmente muy muy bien Como digo Me he debido de portar Mejor O mucho mucho mejor De lo que yo pensaba He sido demasiado bueno Y yo sin saberlo Así que bueno Pues lo agradezco muchísimo A todas las personas Implicadas Todos los que han ejercido De paje Para que estos sean Los regalos De Reyes Magos Que he recibido En este año 2022 ¡Gracias! Y bueno pues ya Despido aquí el vídeo Espero que os haya gustado Espero que Que hayáis visto bien Todo lo que os quería mostrar Y bueno pues Espero que os haya gustado el vídeo Os haya entretenido Y si os ha gustado Pues ya sabéis Un like Dedito arriba Que me ayuda muchísimo Suscribiros aquí A Venir al Manga Para daros más vídeos Como este Espero vuestros comentarios Para que me digáis Que os ha parecido Todos estos regalos En esta figurita de Goku También que despide El vídeo aquí conmigo Y bueno pues ya sabéis Que me gusta mucho Interactuar con vosotros A través de los comentarios De mis vídeos Muchísimas gracias De corazón A todos por estar ahí Y recordad Siempre Siempre Que viva El Manga